La Secretaría de Turismo organiza el primer foro sobre estadística del turismo que forma parte del Plan de Trabajo 2015-2016 presentado por México en la pasada reunión de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico celebrada en Bogotá, Colombia. Durante el foro, los países miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú y México, compartirán herramientas de medición y análisis que consoliden al turismo como motor de desarrollo de sus respectivas naciones. Al inaugurar este foro, el subletario de planeación y política turística, Salvador Sánchez, destacó que la Alianza del Pacífico ha reconocido el papel fundamental del sector turístico como mecanismo que multiplica las oportunidades de crecimiento y eleva la calidad de vida de las poblaciones. El funcionario de la Sectur recordó que entre los países integrantes de la Alianza, el flujo de turistas ha crecido considerablemente gracias a las estrategias de promoción, cooperación y facilitación de viajes, aspectos que consideró son indispensables impulsar con acciones concretas. De la importancia de la reunión, que tiene por objetivo intercambiar conocimientos estadísticos que generen datos comparativos para fortalecer la toma de decisiones en el sector, además de profundizar el conocimiento en la materia y elevar la competitividad e inversión en la región.